El Coral Moldes Provincia de Córdoba se está dando un hecho que es histórico para toda la ganadería de esta parte del país y se trata del remate 78 aniversario de la casa cocinataria Carlos J. Lancer y estamos aquí con estos señores que son quienes llevan adelante una trayectoria tan digna y tan larga me imagino que con mucha emoción viviendo una fiesta ganadera, ¿no es así? Carlitos Lancer hoy hay 5.000 vacunas, entre todo en los corrales Sí, hola, buenas tardes, Gabriel, muy bueno todo, muy contento por la cantidad de gente que nos acompañó a pesar de la inclemencia climática, pero muy contento Claro, mucho barro también en las calles y en los corrales, ¿no? Sí, sí, mucho barro para cargar la hacienda, mucho barro para sacar la hacienda de la feria pero bueno, la gente nos acompañó, la gente de a caballo se portó muy bien le dio todo el día bajo agua, así que estamos muy contentos Carlitos, lo que me sorprendió son los precios ¿Por qué tanta firmeza, tanto en el gordo como en la invernada? Por supuesto que descontamos que había muy buena calidad Sí, había muy buena calidad acá en el tema del gordo, de la hacienda gorda vos viste vos que hacienda, bueno, acá no es zona de cría se trae hacienda de San Luis, mucho de provincia de Buenos Aires, de Santa Fe muy buena calidad y se le da muy buena terminación eso empuja, hace una puja en los compradores y aparte nos acompañó también que está lloviendo en casi todo el país que eso complica las cargas directas y las cargas también para los lugares de feria así que nos dio una manito eso más el remate aniversario, más toda la gente que invitamos se hizo una conglomeración de cosas que nos ayudó Y te notamos ciertamente emocionado en algunos pasajes del remate Y cómo no vamos a estar emocionados con amigos que han venido colegas, mi papá, la familia, mi hijo ayudándote muy contento Son muchas generaciones, ¿no? Y aquí te acompaña este señor que tenés a tu lado tuvo una referencia en el negocio ganadero me imagino que te llenará el orgullo estas cosas son las que nutren el alma Y sí, 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 sí aparte recuerdo de mi abuelo, recuerdo de mi papá recuerdo de mi tía lo que armamos la firma y estamos siempre en la firma nos llena el pecho como que te infla el pecho de alegría, la verdad Y usted, señor Lanzer, ¿cómo vive esto? Sabemos que es hombre de pocas palabras es un hombre que siempre le escapa las notas pero la verdad que me complace que en esta oportunidad haya aceptado conversar un poquito con nosotros Muchas gracias, porque hay que agradecerle al pueblo El pueblo, ¿no? Porque este es el pueblo que usted tanto ama Tanto que estamos acá, tanto años La gente de campo también Muy, muy, muy bien Los compradores, todo ¿Y la calidad? La calidad muy, muy, muy buena Muy buena hacienda La gente muy contenta, eso es lo principal Bajo la lluvia, pero no importa Señor Lanzer, ¿cómo recuerda usted a su padre? Oh, mi padre sería uno o dos que estuviera acá Claro, me imagino, Carlitos Qué satisfacción porque para todos ustedes la imagen de él se tiene que haber presentado durante todo el día, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí Es el fundador de esto y lo seguimos adelante nosotros y se vio plasmado en la gente en el productor que nos acompaña en los compradores y también los colegas que han venido de la provincia de Santa Fe de Buenos Aires de acá cerca más los saludos por teléfono La verdad, un día muy contento un cumpleaños de 78 años la verdad muy, muy, muy contento La verdad que estamos contentísimos de haber participado de un día tan lindo de vivir tanta emoción y le agradecemos a usted particularmente, señor Lanzer por compartir con nosotros este momento No, al contrario nosotros estamos muy agradecidos muy, muy, muy agradecidos Y al pueblo, ¿no? Y al pueblo a la gente, a todo Muchas gracias No, al contrario Porque hace más de 30 años que trabajo con la firma son muy buena gente y tenemos la suerte que nos responden a pesar del mal día que tuvimos todos los productores tanto en la zona que abarcamos nos han sacado con los tractores y todo que pudimos juntar esta cantidad de asientos Qué trabajo, ¿no? Porque es muy lindo el espectáculo aquí abajo en estas cómodas instalaciones pero allá atrás los muchachos se la ven en figuritas con el barro Sí lamentablemente los pobres chicos ayer tarde que se están mojando y todavía hoy esta yo la paso bien acá abajo de la tribuna pero mañana tenemos que cargar todo porque el lunes va a faena y esperemos que no llueva y que nos acompañe el tiempo y si no nos sigaremos mojando para quedar bien con la gente A ver, ¿cómo son las cosas, no? Una zafra que está anticipándose aquí por allí en algunas partes no se puede sacar la hacienda a los campos y yo creo que ha repuntado en forma muy fuerte la venta del gordo hoy aquí en este día en que hay 2.000 gordos hemos visto valores que realmente nos están sorprendiendo Sí pero lo que hay que tener en cuenta hoy que no es solamente provincia de Buenos Aires y algunas provincias de La Pampa que llovió mucho o el sur de Córdoba sino que acá en esta zona nuestra no es tan fácil hoy salir de un campo y si no tienen la obligación de venta no hay forma de llegar por los caminos y sigue lloviendo si bien es cierto que en la zona nuestra acá llovió 40, 50 milímetros pero lo llovió muy despacito hay un barrial vos lo ves acá en la feria y bueno inclusive yo sé de productores que han empezado a cosechar y el terreno no les responde Fusero bueno vamos ahora a este hecho festivo como decía recién no solamente en tu caso me parece a mí con 30 años de negocios con la familia Lancer sino que yo creo que para la comunidad de Coronel Molde y zona la familia Lancer es casi un símbolo si la verdad que a mí Carlitos hace 3 años atrás cuando me dijo vamos a hacer una feria gringo y yo le dije vos estás loco hicimos una después dimos una a 60 días después a 45 después a 30 y la gran suerte que tenemos que a mí en mi zona porque yo no soy oriundo de Molde si bien es cierto que yo siempre digo que tengo una parte porque mi madre era de Molde la gente de San Basilio me ha acompañado espectacularmente bien y con una hacienda muy muy buena porque la engorda de San Basilio es muy destacado en toda la zona estaba viendo hoy justamente eso las características de la hacienda embretada de la hacienda gorda veo que hay productores no sé si filoteros o invernadores no sé pero la hacienda que se ha presentado hoy es de primera calidad sí hoy es de primera y tenemos el agravante de la lluvia que el animal está embarrado le falta vista no es lo mismo ver un día que llueve que un día que hay sol pero la gente la gente que hoy está en la ganadería engorda pero súper súper bien a pesar que dice que no le dan los costos pero la hacienda vos la viste hoy acá y es parejito en todos los remates que nosotros tenemos hacienda muy muy buena y de a jaulas completa que es muy importante ¿Recorre la zona buscando clientes buscando hacienda para esta casa oficinataria? Sí yo la zona mía era de San Basilio pero es tanta la confianza que tenemos con el Carlito que puede ser Herbune Suco Chaján a mí me conocen acá en la zona es medio me conocen mucho de tantos años andar por la calle por la buena senda es cierto abriendo tranqueras aquí y allá la verdad que admiro tu trabajo y te felicito y a seguir adelante mi amigo bueno muchas gracias Gabriel esperemos que cumplamos muchos años más trabajando en esto que es lo que nos apasiona porque yo en este momento lo podría hacer o no pero a mí el tufo de la feria me apasiona vamos por un breve corte amigos al regresar continuamos reviviendo esta fiesta ganadera 78 años de la casa cocinataria Carlos J. Lancer en Coronel Moldes Córdoba cuando no pudo llegar me envíe en tu caso me envíe en tu caso me envíe un Claudio me envíe a tuj me envíe el dia me envíe en tu